La UCR busca promover la discusión sobre el consentimiento informado como parte del proyecto Investigación Aplicada para la Elaboración de un Manual de Bioética para las Ciencias Biomédicas, que precisamente pretende crear un manual de bioética para las biociencias, particularmente aquellas que realizan estudios con seres humanos. El principal objetivo del proyecto es acercar a muchas áreas de las biociencias con la bioética. La visita del doctor Miguel Couto, profesor de la Universidad de Chile y especialista en bioética en las ciencias de la salud, fue parte de las voces que participaron en el simposio. En esta época el consentimiento está teniendo un efecto negativo, es decir, el paciente es inundado con información a fin de lograr su decisión o su consentimiento y termina por estar más desinformado y más inseguro en sus decisiones que antes. Necesitamos eso como primera cosa, es decir, confiar en aquel que va a intervenir en nuestra vida, que es el investigador, es el médico, es el terapeuta en general. El simposio se desarrolló teniendo como contexto la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica aprobada en el 2014 y su respectiva reglamentación aprobada el pasado mes de junio. El consentimiento informado está contemplado y definido por la ley como el proceso mediante el cual una persona confirma voluntariamente su deseo de participar en una investigación biomédica. Es un dispositivo de protección del investigado. Además, la ley establece la creación de comités éticos-científicos, así como su respectiva certificación. Generar discusión, o sea, primero ponerlo en el tapete, generar una discusión en la universidad al respecto y lo que viene después, obviamente, es, digamos, a partir de que se vayan conformando el comité ético-científico, también permear a todas las comisiones de investigación, porque las comisiones de investigación de cada unidad académica, aquellas investigaciones que tienen que ver con seres humanos, tienen que charlarlas al comité ético-científico para su aprobación. El ciclo de actividades desarrolladas contempló otras conferencias relacionadas con bioética ecológica e incluso el abordaje del libro perteneciente al doctor Cotó, llamado El padeciente, la medicina cuestionada, un testimonio. El simposio también contó con la participación del doctor James Crumbie, profesor de la Universidad de Santa Ana de Nueva Escocia, Canadá.